Os quiero presentar mi baraja de vidas pasadas, viene en un estuche, es un poquito complicado de abrir por eso no os lo voy a abrir directamente, lo he dejado un pelín abierto, levantamos la tapa, aquí encontramos el libro, en este caso está en inglés porque todavía no ha llegado a España. El libro es una guía en la que encontraréis las distintas cartas que tiene el oráculo y se utiliza una tirada de tres cartas, podéis utilizarla desde una a las cartas que necesitéis, pero bueno, para empezar podéis empezar para conocer la baraja o por una carta. Si hacéis una pregunta, tal como os explicará el libro, utilizáis una carta. Y estas son las cartas. La contraportada de la carta es una puerta, el lateral es dorado, no sé si se distingue bien, pero el lateral es dorado y las cartas son fotografías. Este oráculo se utiliza para ver las vidas pasadas. Ya os lo iré enseñando un poquito más. Es la persecución de la Inquisición. Se supone que sirve para ver de dónde vienes, cuál es tu vida pasada, qué energías del pasado están influenciando en el presente, para conocer un poco tu vida y por qué te está sucediendo una situación en concreto, o qué lecciones tienes que aprender o qué lecciones estás arrastrando. Ya la iremos viendo, voy a ir trabajando con ella hasta que veamos hasta dónde pueda alcanzar o cuál es todo su potencial.